Música Estamos conscientes que tenemos un partido muy complicado el sábado El equipo me parece que va trabajando bien, que va por buen camino Pero tenemos todavía mucho por mejorar Hay que encararlo con mucha personalidad Sabiendo la institución y el equipo que representamos Teniendo en cuenta también todas nuestras cualidades Y sabemos que es complicado Pero también sabemos que estamos en San Luis Y el objetivo lo tenemos claro Y tenemos que ir a ganar a cualquier plazo Música Tenemos que ser nosotros mismos No podemos variar dependiendo de cada rival Porque al final no somos nosotros mismos Si no, o sea que tenemos que salir Tal y como salimos en casa el otro día O mejorando lo que hicimos en Oaxaca Y siendo nosotros mismos Todavía quedan muchas cosas, muchos detalles que hay que mejorar Pero bueno, vamos por un camino Y eso se ve en los partidos Muy feliz, se mostró en la celebración y en las fotos que hay Que es muy feliz Marcar un gol es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol Y más en casa y con el cariño del público